Oye mami, prepárame el chunchucuyo, te lo quiero bien bueno, sandunguea y perrea, ya tu sabes. Yo, 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 yo. Yo te lo voy a perrear, yo, 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 tú me lo vas a dar, yo, 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 yo. A la hora del almuerzo me gusta mi comer, una cosa bien rica, bocado suculento que nadie me lo quita, me gustan las alitas, me gusta la piernita, me gusta el pescuezo, también la pechuguita, y a la hora de repartir, y a la hora de repartir, mi mami pregunta si, mi mami pregunta si, de quien es el chunchucuyo, Menea suave mamita, sacude la pechuguita Menea suave mamita, sacude la pechuguita Menea el chuchucuyo, de todos modos es tuyo Menea el chuchucuyo, de todos modos es tuyo ¿De quién es el chuchucuyo? Tú me lo vas a dar, que te lo voy a perrear Tú me lo vas a dar, que te lo voy a perrear Y mi tera mis amigos se tomaron una copita, después pidieron cena, le di una gallinita De pronto mi mujer comenzó a repartir y todos mis amigos comenzaron a pedir Servime los menuditos, servime el corazoncito, también dame pellejito Pero volveme a decir, pero volveme a decir ¿De quién es el chuchu cuyo? 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 A mover el chuchu cuyo para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, para un lado, para el otro Como tú sabes moverlo, como tú sabes menearlo, como tú sabes gozarlo A mover el chuchu cuyo para arriba, para arriba, más arriba, más arriba Como tú sabes moverlo, como tú sabes menearlo, como tú sabes gozarlo ¿De quién es el chuchu cuyo? 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 Oye serullo, el chuchu cuyo es el único tuyo Dale Hoy es el huyo, el chuchupullo es el único tuyo Yo, 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 yo